La 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 Lo esperaré serenamente, y a ver si hubiera sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad, sin conocer, jamás no verás, si bien todo esto fue a mi manera. Jamás viví un amor, que para mí fuera importante, corté solo la flor, y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez yo veré, tal vez vení, tal vez gané, o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz. Que si yo ver, también amé, puedo seguir hasta el final. Tal vez también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié, aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui, y que afronté, se recorrerá, si bien logre vivir. A mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vida. No hay que decir, si bien todo, no hay que decir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final. A mi manera Puedo seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final